La tarde continuará templada cálida, habrá persistencia de lluvias y llovinas aisladas, mejorando gradualmente por el suroeste con descenso de temperatura y disminución de nubosidad. Mañana se espera un comienzo de jornada fría fresca, habrá nieblas y neblinas aisladas. La tarde seguirá templada cálida con cielo parcialmente nublado, observándose hacia la noche aumento temporario de nubosidad sobre la frontera este. El domingo estará frío en la mañana con nieblas y neblinas aisladas. La tarde seguirá templada cálida con buena presencia de sol. La noche se mantendrá fría con cielo ligeramente nublado. En capital y zona metropolitana la tarde continuará fresca templada con cielo parcialmente nublado. En las primeras horas se mantiene la probabilidad de unas llovinas aisladas. En los próximos días seguirá frío fresco en la mañana con neblinas aisladas, evolucionando de templado a cálido en la tarde. Habrá pasaje de nubosidad hacia la noche del lunes, inestabilizando la zona con posterior descenso de temperatura.